hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy en el día de hoy quiero llevármelos porque voy a hacer un recorrido por la tienda home goods quiero enseñarles las nuevas decoraciones que han llegado decoraciones de verano y darnos más ideas compartir los precios también de pronto inspirarnos para decorar en verano así que quédate viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar acuérdense amigos que marshall dj max son como tiendas hermanas de home goods vamos a ir más que nada a lo de verano pero vea desde que entras tienen aquí cositas súper bellas de verano miran ese velero como en metal yo creo que es ese lindo sino que está en la parte de atrás y ese dorado combinado con negro mira cómo se ve de precioso súper lindo todo con el tema de verano sea bandejas pero vean esto es una tortuguita hay qué pello está muy lindo se ve muy elegante con metal y madera es una tablita como para imponer los pasabocas los charcutería quesitos jamones qué lindo está eso yo por ejemplo estos candelabros son como en piedra y vidrio la parte de la base es una es como piedra y vidrio se ven súper bonitos esto está muy lindo cuestan 14 99 cada uno esto sí ya saben que esto lo pueden hacer ustedes también este cuesta 6 99 pero esto lo venden aparte lo pueden comprar y llenan cualquier botella y vienen en azul también yo he hecho decoraciones en azul oscuro y azul clarito y se ve bien bonito también mira algo súper sencillito para mí la tienda número uno más económica y de cosas bonitas es home woods de ahí le sigue pues marcha tj max rose pero con bus es dedicada en realidad a decoraciones vean esas decoraciones de verano que hermosas mira este pez me gusta también bonito este cuesta 19 99 y es en cerámica también se usa mucho los flamingos los flamingos para la gente que le gusta son muy tropical este cuesta 14 99 y este si es en bueno una pasta aquí siempre te encuentras cositas de pues de la temporada aunque también hay otras líneas que tú vas y hay cosas de pues temporadas pasadas miren estos se acuerdan estos pececitos a mí no me gustan mucho pero mira ya todo se usa ahora 12 99 ven que los precios no están tan mal ya también los caracoles los caracoles estos también en cerámica 12 99 está bonito esta combinación azul con blanco me gusta miran este otro qué lindo aquí también como este baúl con el tema así de las veleros en las palmas qué lindo todo muy de verano aquí vaya que tú sí que te inspiras con todas las decoraciones de cada temporada y 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 ay miren amigos esto que curioso que es esto yo pienso que es una lámpara mira es como la pantalla será para ponerle una lámpara y sí 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 mira tiene bombillo y todo y mira eso tan raro y se cuesta 49.99 mira ese velero tan hermoso eso está bien bonito madera y como ratán super bello tienen hasta corales mira en azul oscuro y miran estos jarrones no había visto el año pasado no había visto es un jarrón pero tiene así como si fuera una planta del mar este otro también vamos a ver qué precio tiene este este cuesta 24.99 mira coral en rosa y este un turquesa miran esta estrellita de mar que en realidad es una vela y tiene su tapa y todo de vidrio transparente porque curioso te digo aquí traen muchas cositas nuevas mira es una velita pero en forma de estrella de mar qué lindo esto sí los vi en años anteriores estas son como unas jarritas que tienen también su manija su agarraderita y esta de acá la tiene en tela como en macramé está sin color rosadito y vea por aquí veo una en azul clarito también yo ya les he mostrado pero aquí ustedes saben que tiene una gran variedad de jarrones de ginger jack en forma cilíndrica ya sabes mira estos que vienen así tienen de todos mira incluso estos que vienen así con huequitos rústicos se ven bonitos también este no lo había visto este así esta forma esto parece como un yeso pero no es pasta 24.99 cuesta este yo sé que si quieren que les muestre jarroncitos porque tiene siempre preguntan mucho por jarrones y de los vídeos son los más vistos los de los jarrones pero ahí les doy una pasadita rápida para que para que ustedes vean vean esa conchita qué hermosa suerte para hecho qué lindo es un jarrón 39.99 esto para primavera verano poner en la puerta lo pueden hacer ustedes está súper fácil compran las florecitas las pegan en una bolita de icopor de unicel o un rámito de rosita de florecitas y vean lo cuelgan así esto para la puerta se ve lo más de lindo en primavera verano e incluso en para otoño le ponen otras florecitas pues más secas y eso que se ve bien lindo llegamos a la sección de plantas y esto me inspira también mucho mucho porque hay cosas guau que se ven tan reales se ven súper lindas aunque esto es estas son costositas las hasta más costosas que las reales por ejemplo esta esta cuesta 49 y 99 claro que trae su base y todo mucha cosita para el jardín el balcón mira he visto mucho tortugas y también los honguitos se están usando mucho ahora para esta época este cuesta 16 99 hay que belleza y las cositas súper sencillitas amigos que pueden hacer ustedes en cualquier base con flores naturales o flores artificiales y mira reciclan unos de estos ginger jars los las jarritas estas de la mermelada del no sé de cualquier cosa y le ponen unas velitas adentro y esto es un centro de mesa lindo para el balcón para el patio en la mesita que tengan allá está muy bonito las florecitas que están así todas en colores me fascina me parece que se ve tan lindo tan alegre para decorar a ver una de estas cuesta vamos a ver el precio 29 99 está ustedes pueden creer que esto se va a usar muchísimo no no estos son de patio pero esto se va a usar muchos colores ahorita en verano muchísimo ya se están usando no solamente para el patio pero para dentro de la casa en cojines y todos estos colores me gusta esta idea muy diferente pero yo creo que alegraría muchísimo las casas sobre todo cuando tiene uno los colores así como tan claritos aquí también venden ropa de todas maneras pero pues son muy conocidos por las decoraciones incluso mira para las mascotas vea qué lindo está en forma de piña ah me parece lindo esto para el perro para el gato un perro chiquito pero si tiene así en forma de piña venden muebles y son de muy buena calidad muy buenos y son casi la última moda porque aquí siempre ellos están pendientes y también los de decoraciones de interiores vienen mucho aquí a comprar ya saben que los colores de verano siempre son muy alegres el azul azul clarito también azul oscuro los amarillos y eso también hay mucho de verano para la cocina vajillas jarrones muchas cositas para la cocina hay esto está bello esto está bien lindo para poner el pan hay qué bello y no cuesta mucho amigo mira 5 99 está bien lindo es bandejas jarritas para jugo bueno cuánta aquí hay muchísimas cosas vean eso mira qué lindo este esto está muy lindo para la fruta mira en forma de sandía el vaso también este para servir también diferentes cositas para picar y mejor dicho aquí sí que hay para uno inspirarse ya si tú no eres de colores muchos colores mira está este más serio el colorcito más suave de maní neutral como les digo la gente que no le gustan mucho los colores son más serios y todo aquí para todos los gustos vea esa piña en blanco y negro y eso es pasta 12 99 esto es en pasta aquí en la sección de cocina también están estos honguitos que no sólo los hacen para la sala pero vea para la cocina para poner dulcecito galletas o eso se ve lindo también mi hija es loca con eso me encantan los honguitos estos honguitos decorativos aquí en el canal también hicimos uno y también así y lo hicimos así en en espejo y por acá en vidrio mire mi mamá compró el de ella aquí ella tiene uno de estos de cristal de murano en el comedor vea qué lindo este honguito este diferente porque tiene luz adentro una lucecita led y éste cuesta 12 99 aunque tú encuentras en robos en burlington en cosas más económicas pero aquí tienen mucha variedad y tienen muchas cosas de con de buenos materiales y todo siempre están trayendo productos nuevos cada semana vean estos jarrones qué lindos aquí en el canal yo hice algo parecido a eso yo les pido acá para que ustedes lo hagan porque ahí a la gente le encantó esto yo creo que fue hace un año hace dos años creo que lo hice mira y es fácil es fácil de hacerlo con las cositas de la tienda del dolarte y lo pueden hacer que ahora venden muchas cositas así de verano estrellitas y caracoles y eso que lo pueden hacer fácil pero me gustó mucho mira hasta caballitos de mar tienen acá este caballitos de mar a ver vamos a ver el precio cuestan 34 99 35 dólares mira este es un jarrón también pero tiene todos los peces citos así alrededor puestos mira miren estos colores también el rosadito combinado con azul también el coral es lo chévere que tiene uno muchísimas opciones en verano para decorar ya sea con decoraciones viejitas o decoraciones que uno las transforme las pueda pintar cosas que tengan la casa no tienen que gastar tanto dinero para decorar mira esto está bonito parece como como unas alitas de un pez está bien bonitos y ya pues las decoraciones normales que las puedes usar todo el año hay gente que no le gusta cambiar de temporada pero deja todas sus decoración citas casi todo el año nomás en navidad cambia aquí venden mucho eso de de barro de hierro y esta combinación negro y blanco amigos súper elegante se ve muy muy lindo esto aquí en el canal también tenemos varias cosas que hemos hecho de éstas porque ya saben que o son muy costosas o a veces no las conseguimos porque no todo el tiempo las traen está por ejemplo cuesta 40 dólares bueno amigos espero que les haya gustado mucho el recorrido cuéntame aquí abajo que fue lo que más te gustó te inspiró aquí le da uno también ideas para uno recrear cosas en la casa así que bendiciones a todos nos estamos viendo en un siguiente vídeo recuerda suscribirte al canal regalarme un like porque voy a sacarle más decoraciones manualidades y también rinconcitos decorados para que tú te inspires también nos vemos en un siguiente vídeo chao chau